... ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Movaca, bienvenidos al Museo Folclórico. Gracias, gracias. Bueno, queríamos saber un poquito de la historia, quién lo fundó, qué actividades hacen. Así es. Bueno, este es un museo privado, es un museo de patrimonio cultural intangible y fue fundado en el año 1961 aproximadamente por el señor Sicto Vázquez Zuleta. Él tuvo una idea en ese momento, tuvo la demanda de mostrar lo que pasaba en una fiesta muy particular aquí en Humahuaca, que es el carnaval. Y entonces él se le ocurrió después de los carnavales juntar los disfraces que se habían utilizado en la comparsa y fundar el primer museo del carnaval norteño, que así se llamaba. Gracias. Gracias. Bueno, actualmente el Museo del Patrimonio Cultural Intangible o Folclórico Regional de Humahuaca cuenta con siete salas donde se muestran distintos tipos de manifestaciones culturales. de la zona de la quebrada, la puna, los valles, las yungas de Jujuy, ¿no es cierto? Con límite, con salta. Nosotros en este museo lo que explicamos es que todo lo que vamos a ver es actual, no es un museo de cosas antiguas, no es un museo antropológico ni arqueológico, sino que es un museo de la vida diaria del hombre campesino. Aquí vamos a aprender y vamos a compartir con todos ustedes y los que visitan todas estas costumbres, fiestas, ritos, ¿no? Alimentación, ¿no? Y en este caso lo que tenemos aquí es la casa campesina. La casa campesina en general tiene para dormir una cama, que estas camas son camas de tientos, que son de la época colonial que se usan todavía, se llaman catres. Como colchones se usan cueros de ovejas, de llamas, ¿no? Para el colchón, para el frío. Y las frazadas son puyos tejidos en los telares también de animales de la zona. Como pueden observar ahí, tenemos una gráfica, un significado de lo que es la cocina andina. Que en general en los puestos del campo se cocina en el suelo, en ollas de barro que aguantan perfectamente el fuego y el agua, se cocina con leña. Y luego se comen en platos de madera con cucharas también de madera. Estas ollas, bueno, y en estas cocinas económicas también soportan, ¿no es cierto?, el calor y les da un gusto especial a las comidas. También tenemos otros materiales o utensilios, ¿no?, que se usan en la cocina, en el momento de comer. Por ejemplo, esta cutana que sirve para moler el ají, el tomate, ¿no es cierto?, se pone aquí abajo. Para hacer las humitas también, el choclo, el maíz fresco se pone acá. Se muele de esta manera y luego eso producido se hace la salsa de ají o la salsa para la humita, ¿no es cierto? Bueno, continuando con estos utensilios o herramientas de la cocina, tenemos aquí un molino de mano, que es una piedra circular con un agujerito en el medio, donde se ponen los granos de maíz o de trigo para hacer harina. Luego se da vuelta la piedra de encima y la harina sale por los costados. De acuerdo a la altura se hace harina más gruesa o más fina, ¿no? Bueno, la alimentación andina, los productos andinos, que están muy de moda hoy en día, para nosotros son productos ancestrales y milenarios. Y por ejemplo, la alimentación básica nuestra se basa en maíz, valga la redundancia, maíz y papa, ¿no es cierto? Por eso es que hay tantas variedades de maíces de distintos colores, son naturales, no están pintados, y eso depende del mineral que mantenga la tierra. Cada maíz o cada color es una especie, es una raza de maíz, y si uno siembra un granito de maíz rojo, el choclo le va a salir rojo. Tenemos también papas. Bueno, las legumbres y las papas andinas también tenemos de distintas especies. Tenemos papas verdes, papas coloradas, ¿no es cierto?, de distintos tamaños y gustos. Y tenemos legumbres también como esta que es la oca, que es dulce como en la batata y se come como postre. Estas papas no sirven para hacer papas fritas, ni puré de papa, o sea que son más gomosas que la común, pero sí sirven para hacer ricos guisos, ricas sopas, ¿no es cierto?, con estos productos andinos. También tenemos una papa muy rara, que es esta, que parece una piedra, pero es una papa, se llama chuño. Es una papa deshidratada, o sea, disecada al sol. Nosotros tenemos una sola fecha de cosecha al año, por lo tanto, para conservar los alimentos, lo que hacemos es secarlos, deshidratarlos al sol, generalmente en los techos de las casas, y entonces una vez que están deshidratados, los guardamos. Para comerlos, se hace remojar una noche antes y vuelve al estado normal. Así también tenemos distintos tipos de ajíes, habas, disecados, que todo esto se come de acuerdo a las necesidades del momento. También tenemos un cereal muy nutritivo, con muchas proteínas y vitaminas, que es esta, que se llama quinoa, el cereal andino, el cereal inca, el arroz inca, que nosotros la comemos desde niños. Tiene más nutrientes y más proteínas que la soja, y nosotros nos dan leche de quinoa, y nos dan la quinoa en sopas, en distintos tipos de preparaciones. Bueno, hoy en día la quinoa se está utilizando para los grandes chefs y la comida gourmet, y las dietéticas en distintos lugares del mundo. Y nosotros, bueno, la traemos de Bolivia, la quinoa no se produce acá, se produce en Bolivia y la traemos. ¿En ningún lugar de La Puna? Están haciendo experimentos ahora. Sí, 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 el INTA creo que está así. Y Kiwicha también. Kiwicha, Marama, Marante. En la zona de Güemes me dijeron. Ah, en Güemes también. Sí. Ah, debe ser. Pero es una empresa italiana. Ah, mirá vos. Y bueno, como pasa muchas veces aquí en la zona, que capitales extranjeros hacen... Bueno, después también tenemos producción de tabaco, hay mucha zona tabacalera, en la zona del ramal, ¿no es cierto? No en la quebrada, pero sí es la producción jujeña por tradición, ¿no? Al igual que en la caña de azúcar y los cítricos, ¿no? Todos estos productos se cultivan y se cosechan a mano, ¿no? En los vallecitos de la quebrada y en la puna, en partes de la puna. Ya les voy a mostrar más adelante los arados y todo lo que se usa para el cultivo de estos productos. Arenisca, sí, una piedra arenisca, que eso se mezcla con agua y se hace como jabón para lavar el pelo, la ropa. También usan una loción para que no se les caiga el cabello y les dé brillo con hortiguilla. Ah, sí, sí, creo que también para los cabellos esos negros. Sí. ¿Y estas son todos cereales? Especies, cereales, claro, hay pescaditos disecados, ¿no? Hay semillas, ¿no? La coca, varias especies. ¿Estas son otros ajíes? Sí, ajíes, maíces negros. ¿En locoto hay acá? No. 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 Gracias.